Noto Vamos a llevar Ah, es para timbre aquí Aquí hay compras de archivos, fíjate Pueden observar, vean aquí cuando vienen a comprar esta tienda Aquí vean, miren ahí está el muñequito Ese para solo tocan ese timbre y ya salen las personas Es algo moderno, ¿verdad? Esto sí que no esperen tocar un timbre, vean Saluditos y gracias por estar también con nosotros Vean, por estar aquí Saludándoles para nosotros es un honor Gracias por compartir, gracias por seguirnos Por estar dándole like a nuestros videos Vamos a seguir avanzando porque ustedes saben de qué Este es el propósito, ¿verdad? Aquí nos encontramos comprando agua Para seguir avanzando Vean, está fuerte Estamos esperando también que A ver si logramos llegar hasta allá Pero ya vamos a llegar a poner este trabajito que llevamos ¿Ya compraste agua? Va, excelente Creo que solo eso tienen ahí Gracias amigos por estar compartiendo Por estar participando, ¿verdad? Hola ¿Qué más tienen ahí? Tienen pan, galletas Vaya, pero eso ya llevamos Y no, pues allá que lo saben Ya lo van a hacer en casa ya huevito Allá o algo ¿Tienen ver? ¿No quieres uno? Sí, ahí me dejas uno Gracias Gracias, gracias amigos que están compartiendo Que están al pendiente De nuestro canal de YouTube Carlos Unlay Bendiciones Damos también nuestro gafete Siempre Para andar también al pendiente Allí Y también andar identificado Nada comparado Los panes turos que ganen Javier Allá le encanta Nada comparado Mirá vos Javier Este es el que está emigrando ya a tu tienda Mira, pero nosotros ya vemos Que ahí está la recarga Ahí están buenas Javier Aquí están buenas los panes Ahí están tu recarga Las recargas ahí están buenas Allí Dice ¿Ya estamos listos? Avancemos pues Ronald ¿O todavía te falta que tengas vuelto? Gracias amigos por estar compartiendo Ya aquí ya vamos a avanzar nosotros Gracias Saluditos Si sigan pendientes Compartan nuestro contenido Ya pues ya observamos Y vayan a comprar Donde Nehemias No vayan a dejar de ir A comprar donde Javier ¿Cuánto es la joda? Vemos que Javier Pues ahí siempre pendiente Gran personaje Saluditos Bendiciones ¿Quién de lata llevo joda de lata y jugo de lata? ¿Cuánto? Dos y tres panes ¿Cuánto es la joda de joda de lata? Para gajalegu y Ronald No quiere pagarle este Miren Está bien Bueno amigos así nos despedimos de aquí Bendiciones Saluditos Pueden ver Miren Gracias Gracias Saludos Bueno ya llegamos Miren Cuando vamos a poner la energía Vamos a poner el panel solar Aquí estamos ya Observar Vamos a hacer un cambio Buenas 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 Ya estamos Miren Queremos mostrarles Y ahí pues ya vamos a ir avanzando un poquito A medida que vayamos avanzando Vamos a ir mostrando ¿Verdad? Gracias amigos Por compartir Y estar con nosotros Saludándonos Bueno así estamos llegando ¿Cómo están? Bien Aquí vamos a poner Aquí le traemos algo para ponerlo Aquí traemos ya lo que vamos a poner aquí para la luz Aquí le traemos, vamos a ver por dónde va a ponerlo La vida que ha añadido ya lo que vamos a poner Bueno, como este, por dónde quiere ir a la luz ¿Aquí? 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 ¿A dónde le gusten más el foco? Es que para que alumbre todo Bueno, aquí vamos a ponerlo en la sala donde vamos a ver que Cómo lo colocamos aquí, miren Ya lo tenemos aquí ¿Ese quién lo ha venido? No, pues a hablarle Ya al rato le dije que se viniera también Vaya, miren Aquí tenemos lo que vamos a poner Voy a dejarle porque este potillo está hoy Y ya no me lo quiso cuidar para ir a trabajar Vaya, miren Aquí, este Venga, le vamos a enseñar Vaya, miren Le vamos a poner para el dólar No, es izquierda, aquí también graban Este Vaya, este Si, lo vamos a poner aquí Ve a ver, Robert Sí Ahorito lo vamos a colocar Para que es algo, ¿verdad? Poco, pero La idea, ¿verdad? Es apoyar, ayudar Vemos Tenemos ya Un otro foco Tenemos otro Este lo vamos a colocar aquí Para que en la noche tenga ya Energía Ya es no ya de tener energía Sí Aquí no Podemos ver Yo compro un foco Vamos a ver nada Vamos a ir viendo No sé, Robert Vas a mostrar aquí vos Esto como Oye Vamos a ver ahí Aquí tenemos Ahí Robert Lo va a colocar Pueden ver Ya estamos en que se haya poco Pero estamos apoyando En ponerla Digamos el panel solar ¿Verdad? Ahí también No olviden ¿Verdad? El día de 3 de febrero También apoyar A este Digamos Al futuro alcalde De aquí Elías ¿Verdad? El que va por el tránsito Elías Creo que se llama Elías Vaya Entonces Aquí estamos por el tránsito Apoyando ¿Verdad? Que aquí Esto pertenece al tránsito Bueno Aquí estamos apoyando Si quieren venir a apoyar También Elías Por acá ¿Verdad? El que va para alcalde Queremos que los También Porque aquí no tenemos Agua Luz también Pero ya gracias a Dios Estamos viniendo Con este poquito Para mientras Gracias a Dios Que ya con algo Me voy a alumbrar Pueden observar Ahí tenemos A Elías ¿Verdad? El que va por alcalde Aquí es De El tránsito Estamos aquí Nosotros en el tránsito Apoyando Si él quiere También unirse Encendida ¿Verdad? Con lo de la energía Eléctrica Los postes Que está solicitando Aquí Se puede apoyar Aquí lo que más Necesita son los postes Que tiren la luz La luz Los postes Es lo más caro Los postes Ahí uno ya Le da También Tiene que ayudar En algo También ¿Y qué le parece Ahí Ya Vean Pueden ver Ya lo va a ir Colocando Él ahí A medida Que estemos Trabajando En esto Bueno A donde quisiera El primero Sería Según Como esté Verdad Este no es necesario Que vaya empernado Solamente En el puesto Podemos ver Aquí seguimos Trabajando Amigos Estamos ya Poniendo el panel Solar Aquí Verdad En el lugar Del tránsito Apoyando Pues ustedes Saben De que Hasta donde Alcanzamos Verdad Como canal De youtube Ahí vamos Avanzando Podemos Podemos observar A Ronald Ahí Ya O colocando El panel Como se sienten De que Ya van a tener Un poquito De luz Bien Gracias a dios Ya con esa luz Ya van a poder Cargar los teléfonos También se puede cargar Si van a cargar Teléfonos Gracias a dios No vamos Andar ahí Bochonando Porque no es bochona También andar cargando En casa ajena No pues no Ya van a tener Aquí su Energita Gracias a dios Que se han acordado También ustedes De venir aquí A apoyarlos Porque nosotros Aquí nadie Los apoya Pues a veces Que el alcalde Que quede Tal vez algo Los apoya No pues esperamos Que Elillas Pues el que está aquí Por el Aquí les solicitamos Nosotros Que ustedes También Verdad Apoyar Verdad La bandera De la N Ahí La banderita De la N Aquí en el tránsito Ah Esa La bandera Que marca Ella está apoyando Al alcalde Que va para alcalde Aquí en el tránsito Esperamos Para que el alcalde Pues les va a corresponder Ya van a ver Que va a ser Un alcalde De territorio Ahí podemos Observar A Ronald También Estaba ya Colocando El panel Nombre Para que Quiera Mata Trealgo Vemos ahí Ahí está Ronald Ya colocándolo Aquí me voy a Aportar Vemos Amigos Aquí andamos Ahí vemos A Ronald Que va de salida Vamos a buscar Para adentro Que allá Donde está Colocándose Los focos Vemos Saben Que es la batería Pueden observar Miren Aparte de eso La batería De verdad Ronald Esa batería Trae Una lámpara Pueden observarla Miren Trae una lámpara Aparte de que Se va De aquí Se va a conectar Otros foquitos más Ven Y ahí adelante También parece Que trae Ahí está ya Ahí trae Y a un lado Trae también Otro Ah aquí Esta de aquí Pueden observar Esta creo Que aquí se prende Pueden observar Ven Ahí está Aquí estamos Poniendo ya Los focos Que se van a obtener Verdad Esa es la batería Que está Aún la batería Trae digamos Ese efecto Seguimos avanzando Amigos Ustedes saben Que esto así es Trae opción Funciona Bastante Funciona Bastante Todo es Gracias Verdad También Ahí apoyando En lo que se puede Les doy las gracias También por estar Dándole like Y estar compartiendo Nuestro contenido Verdad Vemos ahí Ya está bien Ya está cargando Ahí borrón Aquí está cargando Con el panel solar Para apagarlo Para desconectarlo Solamente Lo desconecto De acá Y ya lo quiere hacer Como una lámpara Para la noche Que hay que ir al baño O se quieren trasladar Para otro sector Ya quitan la lámpara O la llevan Y si no Y ya pues ahí También van a tener Los focos De ahí van a estar Manubriando los focos De que esto Ya lo vamos a colocar ¿Tú no se descarga? No Está cargando Allá arriba El sol El sol ¿Y en llover? No Está aprimentado Para la lluvia No hay problema Es bonito Entonces Porque Eso pensaba yo Por el agua Así yo Que tal vez No pueden Pero yo les pago Entonces Porque Esto que en el área No lo va a hacer ¿Ya? Para apagar Los focos Están aprendiendo Dale Dale No es que Como ahí No, si los focos Tienen allá También su suic Pueden ver Ya aquí Se está colocando Allá la batería ¿Dónde prender los focos? Sí Ahí el señal Ahí trae también Ya los focos Encende las lámparas Ahí Pueden observar Ya se está colocando Allá Ya está alumbrando Aquí en la noche Está ahí Porque está de día ¿Verdad? Pero Ya de noche Les va a alumbrar fuerte Ahí tenemos otro En la entrada Allí Que aquí Me van a estar tocando Así Pero allá No va a alcanzar Usted Allá No, sí Como es la silla También ahí Podemos observar Vemos aquí Hay foco Vean Va a tener luz Ya para acá Para el cuarto Ahí tenemos el otro Que ya hay luz Se lo voy a bajar más Se lo voy a bajar más Excelente Vean Podemos ver Aquí esta lámpara También tiene su forma ¿Verdad? Ya si ustedes quieren entender Esta Miren Aquí también tienen esta Como también Esta Esta otra pequeñita Esta aquí La otra Esta otra grande A fin Que tenemos Variedades diferentes ¿Pueden ver? La lámpara Venga a ver Se casa aquí Sí Podemos ver ahí Ahí está Ahí estamos viendo Ya está también Encendiendo la lámpara Miren Los focos Que se están poniendo aquí Paner solar Que hemos traído Vean Así estamos apoyando Y Con la ayuda De nuestro Dios ¿Verdad? Porque Ahí está Vean Pueden observar Ya van a tener Lucita en la noche Ya no van a estar En la oscuridad Aquí Vean Ahí estamos Tropezando en oscuro Pero ya Se va a venderla Sí Ahí está Ahí está Vean ¿Cómo se siente Ya al tener luz? Dejen la encendida Ahí Vaya ¿Cómo se siente Ya al tener la luz Aquí en la casa? Nosotros nos sentimos felices Porque ya tenemos Las lucitas Que ya nos van a alumbrar Pues Le decimos Que Nos hacía falta Porque ya no se llega A la oscuridad O nos queremos Alumbrar Y no tenemos Pues no teníamos Pero ahora Sí ya El Señor les concedió A ellos Pues venir A dejar Estas cosas Yo les pague Yo les dé bendiciones A ellos también Ah pues Pues mire Así estamos aquí Verdad Así andamos trabajando Nuestro canal de YouTube También Trabajando Verdad Ya vamos a echarlos También unas roditas Por aquí con ustedes Y Vemos ahí a Ronald Trabajando Vean Así se está obteniendo Verdad Poco a poco Vamos avanzando Verdad Todo esto Todo esto Pues lo hacemos Con la ayuda De Dios Primeramente Y también Con nuestro esfuerzo Con nuestro esfuerzo Así que Les avisamos Verdad Que estamos En estos sectores Los tenemos Trasladados A todo sector Nosotros estamos Tratando siempre De apoyar Verdad En lo que está A nuestro alcance Gracias Vemos aquí ¿Cómo se siente hoy Ya que ya va a tener luz? Bien Todo bien Gracias a Dios Seguimos bien Y Vamos a ir luchando Sí poco a poco Ya hoy Ya va a tener ahí Lucita en la noche Sí, gracias a Dios Que recibe Ahí les Pues Algún saludo Que quiera darles A todos los del canal De YouTube No, pues Dice que Que Dios Nos tenga alentadito Y que Sigan luchando Por la vida Ahí está Gracias, gracias Observar Aquí seguimos Verdad en el avance Seguimos Aquí con Ronald Ubicando la lámpara Ya organizando Todo Ya observamos Que allá afuera Está el panel solar ¿Verdad? Aquí están los focos Miren Aquí vamos a encenderlo Ahí está Está el hombre pequeño Aquí porque está En la luz Pero ya Así pues Ya se mantiene Están ahí El pendiente Pueden observar Aquí estamos ¿Verdad? Siempre Tratando de llevar El bienestar ¿Verdad? La avenida Ezequiel Pero Aquí estamos Nosotros Tratándole Verdad Ahí podemos Observar Vaya ¿Qué más falta Ahí? Todavía está Ya está Ya está Trabajando Allá Arriba Allá Aquí Lo que Tiene que hacer Solo está Ahí pendiente ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí Y esta Creo que Le está dando Lujo Aquí También Si Miramos Si Ya les alumbra Aquí Ahí está Ya Ahí está Oscuro Pero Mira Es lo que Quería que me nubra Aquí la cocina Porque no Alumbraba Nada Me nubraba Un poco Que pone ahí No Puedes ver Ahora Ya tenemos Pues Lucita Gracias Verdad Adiós Aquí Tenemos Los cables Está bonito Este cable El Bueno amigos Así Estamos Verdad Apoyando Denle like Y compartan Porque Es el único Propósito Quizás un día Estemos en otro Sector Y estamos aquí Mañana Podemos estar En El Salvador En diferentes Sectores Así que Seguimos ahí Denle like Y compartan Esto ha sido Verdad Llevando Ayuda Solar Ayuda Solar Luz Solar Llevando Ayuda Solar Luz Solar Verdad Tenemos Las lámparas Solares Que gracias A Dios Verdad Con la ayuda De nuestro Dios Lo hemos Hecho Todo esto Es gracias Y digamos A Dios Y al esfuerzo También Que hemos Hecho Nosotros Verdad Gracias Gracias